Hablando de la energía, de la energía, bueno, afortunadamente hay cosas que están ocurriendo y que esperemos que de verdad, y así deberían estar todos los candidatos que quieren ser con Novoa en estos camisetazos, ¿verdad? Me imagino todos los asambleístas que se fueron del PCC, de la RC, de Creo y que están con Novoa, deberían ir al oriente, ¿no? Y... Lluvia, tus besos fríos como la lluvia, que gota a gota fueron enfriando, ¡vamos todos! Mi alma, mi cuerpo y mi ser, lluvia, tus besos fríos como la lluvia, ¡vamos fuerte! Bueno, que si no vas a ser candidata a la asamblea y te vas a quedar mal, si el presidente no va a quedar mal con la energía, Lluvia, que gota a gota fueron enfriando, mi cuerpo, mi alma y mi ser, toditos deberían estar así, porque si no me dejo morar, la situación se va a complicar precisamente para su presidente, Novoa. Afortunadamente, han habido lluvias, y lo digo así porque la verdad no es que, no pienso en Novoa, yo pienso en la gente, pienso en nosotros, pienso en la producción, en el bienestar ciudadano, o sea, sería muy mala leche nosotros por decirte que no llueva, que no llueva, que no llueva, que se joda, no voy, 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 que se joda. Sería turro, ¿no? No, pues la cosa es que sí, que la naturaleza colabore, que ayude. Más allá de eso, hay noticias también que resultan buenas. Esta relación que se retoma con Colombia, que me parece muy buena, muy interesante, que está muy bien, que se haga, que se hable, que no, si no quieren dar detalles, no me interesa, sinceramente. Se habla de un trabajo precisamente de conversar, hablar diplomático. A pesar de que estemos en las peores condiciones en América, siempre la diplomacia busca los caminos. Y se ha logrado, ¿ok? Se ha logrado, Colombia también, obviamente por las lluvias, ¿ok? Pensando no en Novoa, sino en el pueblo ecuatoriano. Vamos a tener nuevamente la venta de un porcentaje de su energía que va a ayudar a paliar un poco. Ahora, hay un tema que justamente hoy lo hablábamos con Carlos Rabascal, y es que el estiaje podría complicarse por los meses de septiembre. Entonces, tiene que el ministerio ponerse las pilas con todo el trabajo de prevención en las termoeléctricas. Porque si las termoeléctricas no están a funcionamiento, a tope, vamos a volver a caer en el problema de estiajes. Y tiene que ya el gobierno ponerse los pantalones y aplicar algún tipo de proyecto sostenible. Si es privado, pues bueno, si se puede hacer que se haga. Si lo puede hacer el gobierno, lo dudo mucho. Pero buscar alternativas o crear nuevas hidroeléctricas, aunque sinceramente habría que buscar una alternativa, que para mí tendría que ser la fotovoltaica, que está ahí, pero que no se hace nada porque tienen miedo, porque hay mucha cobardía, no quieren firmar. Lo decía el señor Albite. Producción, no me descargo ese fragmento. Búsquemelo, Santos Albite, Santos Albite y Vivanco, Vivanco, Vivanco. Que fue que lo entrevistó justamente un fragmento que yo no sé si lo descargamos. Y hablaban precisamente del por qué, razón, motivo, circunstancia. No se hace nada, ¿no? Y Albite le decía a Vivanco, nadie quiere firmar. Y el funcionario que se va a su casa sin firmar un documento durante todo el día es el funcionario más feliz de la vida. Decía en este fragmento que me olvidé de descargar. Oye, qué vaina. Estaba muy bueno. Esto fue el fin de semana que yo estaba revisando, ahora que hablamos precisamente de la energía. No, no está. No está. Pero búsquelo, producción, mientras conversamos sobre el tema de la energía con lo que ha ocurrido en Colombia. Y lo podemos colocar, mis queridos amigos, porque me parece que esa es la clave. Y no solamente es la clave, amigos, en temas de... Ah, a propósito, ya lo censuraron a Albite, ¿no? Dos años, juicio político aprobado. No va a poder ejercer cargo público. El veteranista habría dicho, ¿cómo que me importa? ¿Cómo que me importa? Estoy igual revisando a ver si podemos tener ese fragmento, porque creo que es ese fragmento, esas declaraciones, para mí, encierra lo que realmente ocurre. Aquí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Entonces, a ver, descárguenlo, por favor, descárguenlo, porque necesito compartir este fragmentito. En esta conversación que tuvieron, está en el castigo divino, y esas frases, esas palabras de Santos Albite, que ya las vamos a poner, es el resumen de la desgracia de todos los gobiernos. Me aculpa periodistas, medios, prensa, que apañaron la denunciología maldada, maliciosa y persecutoria. Hay que hacerse responsables, por favor. Periodistas, medios, canales, que también apañaron eso. Ya está descargado, pero antes, solamente escuchemos un ratito lo que dice el ministro, que parece importante, porque la idea es ir saliendo un poco de estas terribles situaciones. Que dice, Luque, que a propósito, es el ministro de Transporte y es el ministro de Energía, y que Novoa le quiere dar otro ministerio. Ojalá que sea broma, aunque con eso no se bromea, porque me parece fatal que Novoa esté jugando a ser presidente, y solamente porque es su pana. Oye, tú, brodercito, brodercito, te voy a dar otro ministerio, porque tú trabajas chévere, brodercito. Hoy tenemos una buena noticia. Después de varias conversaciones hemos activado la interconexión con Colombia y han decidido vendernos. Colombia, habla como votos en el orden. Hemos acordado el día de hoy una compra que va a reducir el déficit de 10.4 a 4.2, es decir, 6.2 gigavatios horas de reducción. Eso implica que con 4.2 gigavatios horas los cortes para el día miércoles, martes, miércoles y jueves van a ser bastante más reducidos y posiblemente estandarizados que en una de las peticiones que teníamos. Bueno. Este es el nivel de cortes que hubo en noviembre del año pasado por mes y medio aproximadamente. Y lo más probable es que no tengamos cortes el día viernes, sábado y domingo. Ese es el objetivo que vamos a alcanzar con esta compra del día que vamos a tener a Colombia. Imagínense qué triste que en estas épocas nosotros estemos supeditados, estemos rezando y festejando y agradeciendo que el viernes, sábado y domingo no nos corten la energía. Imagínense qué épocas tan feas a las que llegamos por la ineptitud, ok, por la ineptitud. A ver, póngame el fragmentito que conversó Santos Alvite, no, Alvite creo que es, Alvite, censurado ya. La asamblea le dijo, ñaño, papá, brother, abuelito, usted no va a poder hacer ejercicio, ejercicio, no va a poder ejercer cargo público, ejercicio público, imagínense lo Alvite en la calle. ¡Ey, señor, usted no puede hacer ejercicio público! No, no puede hacer cargo público durante dos años. Alvite decir, ¿y a mí qué me importa si yo ya ni trabajaba? Es que ya estaba enterado, estaba enterado, estaba enterado, ya estaba enterado, ya estaba enterado. A ver, póngame por favor, este, lo de las declaraciones, el meollo, la razón, el corazón de la desgracia. ¿Es sabotaje? Yo diría que no. ¿O hay pura ineptitud? Pura ineptitud. Es más, hay ineptitud endémica del ministerio, pero, o sea, que viene desde la fundación del ministerio, creo. Viene desde la fundación de la burocracia. La burocracia le tiene miedo a la contraloría, hay semijantes contradores, hay para tenerles miedo. Entonces, prefiero no firmar antes de que me persiga. Usted lo ha dicho. El burrócrata que no ha firmado durante las ocho horas que ha estado en la oficina, nada, sale feliz a su casa, abraza a su mujer, a sus hijos. Y si puede estar así 30 años de carrera, en buena hora. En buena hora. El que no firma nada, porque la contraloría es el cunco de la burocracia. Ok, creo que, creo que el señor, hoy censurado en esta conversación, creo que, creo que, de vela lo que, yo me he cansado de decirlo, creo que al menos nos llevamos ese orgullo de mencionar y de decir que siempre hemos creído que eso ha sido. Ese ha sido la debacle, ese ha sido el costo, el costo de una persecución y que hay que asumir responsabilidades de una sociedad que luego de que salió un gobierno, un bloque de sociedad, un grupo de políticos, que no quiso perderse ningún espacio, no solamente después de los 10 años, sino incluso durante los 10 años, con otros personajes, pero se potencializó cuando terminan los 10 años del correísmo y se elaboran estas prácticas de la denuncia, precisamente para desnotar al grupo. Entonces, ve, ve donde, y me acuerdo tanto de los titulares, donde toca, sale pus, ¿no? Porque la idea era acabar, es todavía acabar. Esa situación, esa situación, mis queridos amigos, es lo que ha hecho que este país esté estancado. Lo dice, al vite, lo dijo el ministro de lazo, este señor, ¿cómo se llamaba? que fue secretario de Seguridad, Flores, creo que era pedido Flores, bueno, ustedes me ayudarán un poquito con eso, que también lo dijo el señor Flores, esta situación de no querer firmar para no ser perseguido, porque se dieron, cuando salió este otro grupo político, las denuncias a millar y surgir de lo que sea, no estoy defendiendo, porque puede que sí exista algún proceso, pillos existen en cualquier, en todo lado y en todo gobierno, pero perdónenme amigos, se exageraron, se exageraron al punto, y aquí hay que ser también consciente que medios, periodistas, comunicadores, canales, apañaron esas denuncias de lo que sea, algunas iberosímiles, con tal de que, vean, ahí está, vean, vean los ladrones, vean los ladrones, ahí está, vean, sobreprecio, ahí está, vean, vean cómo se llevan la plata, vean, uy Dios mío, Ordóñez, Ordóñez, perdón, Ordóñez, no Flores, Ordóñez, Ordóñez, cuidado mis queridos amigos, esta es una línea muy delgada, tampoco estoy diciendo que, ah, entonces Pibelín, tú, te vas a que robes nomás, que robes todo el mundo, no, 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 pero hay que caminar a mejorar esos procesos, hay que ir a mejorar los procesos, porque Contraloría, como lo dice el señor, es el cuco, a cualquier persona, no un veedor, un fiscalizador de obra, por ahí medio se le fue el ojo por alguna cosa, ¡pac!, 50 mil dólares de multa, por favor, entonces la gente no quiere hacerse cargo de nada, la gente no quiere firmar, los que son, estas personas en las instituciones públicas, que arman un equipo, porque se arma un equipo para recibir compras, Dios mío lindo, quieren poco más, que venga la firma del presidente de la república, con un par de gotitas de sangre, y esas gotitas de sangre, tienen que venir anexado, un examen de ADN, para reconocer que efectivamente, es el presidente el que autoriza, una cosa así, una cosa así, y obvio, obvio como funcionario, pues yo no quiero tampoco caer en eso, vea, ahí está, la ineptitud, no hay sabotaje, no hay nada, es el terror, es el miedo, pero cómo vas a poder trabajar, si desde el presidente Moreno, yo me acuerdo, yo me acuerdo, clarito, yo me acuerdo clarito, cuando el presidente Moreno, dijo tan, yo dije, ese día se jodió, no, no era Flores, no era Flores, era el otro, el otro, ese día se jodió, el país, cuando yo lo escuché, a Moreno decir, Juan Britos, vamos a hacer una cirugía, una cirugía mayor, contra la corrupción, por eso Juan Britos, yo les invito, a que ustedes denuncien, denuncien, denuncien toda la corrupción, Juan Britos, no vamos a permitir, que esto nos gane, así que yo les pido, ecuatorianos, denuncien, para combatir juntos, la corrupción, yo cuando escuché eso, dije, se jodió, se jodió, ¿por qué? porque le empezaron, a parir denuncias, del que era, y del que no era, del pelea, de la pelea política, del resentimiento político, o sea, denuncias de todo, de que me viste mal, de que me caes mal, oiga, una cosa terrible, se desbordó, no lo controlaron, y eso, ha venido, hoy, a tenernos acá, en donde, por ejemplo, no, vemos un proyecto fotovoltaico, que lo firmó Novoa, perdón, lo firmó Lazo, y que hasta la fecha, se efectiviza, por, el terror, de hacerse cargo, porque, hay un vicepresidente, que está preso, y que lo persiguen, ahí está, ahí está ese Jorge Glass, ahí está, ¿qué quieres ser tú, Glass, o quieres ser borrero? Yo quiero ser borrero, mucha gente va a decir eso, yo prefiero, que mil veces me digan, inútil, bobo, tonto, mediocre, no hacer nada, y estar en mi casa, con las piernas arriba, rascándome la panza, viendo una película, que hacer algo, que hacer un trabajo, que meterse hasta el fondo, para hacer un trabajo, que firmar lo que sea, que apañar a los trabajadores, que frentear los contratos, y estar como Glass en la cárcel, pregúntense ustedes, mis queridos amigos, no estoy defendiendo, aunque incluso, soy de los que creo fielmente, que lo de Glass, es una persecución, abrupta, pero total, ahí está, esa es la respuesta, así que, muy muy difícil está eso, muy muy difícil, peor con lo de Novoa, y la ministra Robo, peor, ese fue el ejemplo, ese fue un morenito, diciendo, algo con la ministra Robo, señoras y señores, este sábado 27 de julio, sábado 27 de julio, los espero, en el show, nada es suficiente, de Stand Up Comedy, esta faceta, que yo la he proyectado, y que nos va bastante bien, el sábado en Guayaquil, y el sábado 3 de agosto, en Quito, en la Cámara de Comercio, y en Guayaquil, el Teatro de las Cámaras, al lado del Hilton Colón, precios a la venta, en pantalla, 20, platea alta o atrás, 25, platea bajo o medio, y 30 dólares, los asientos VIP, sin embargo, si usted compra, ahora, usted recibe, el 20% de descuento, por compra anticipada, es decir, 5 dólares menos, en cada boleto, que usted ve, en pantalla, escríbanos al 0996522664, 0996522664, nada es suficiente, el show de Stand Up Comedy, que lo estamos desarrollando, y que está hermoso, vamos, compra ya, ¿ union, yo, 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 y, yo, Gracias.